Ya no soy el niño aquel, tú que me has visto crecer Nada te puedo ocultar en ver Pronto me tengo que ir, sabes no puedes venir Solo tienes que confiar en mí Que no sufra mi señora si me ve caer En tres días me levantaré Y de sol yo te vestiré Y la luna yo pondré a tus pies Y de estrellas te voy a coronar Y ya nada nos podrá separar Sé que es duro entender Que ya no me puedas ver Pero yo te voy a preparar Una preciosa morada de oro y de cristal Solo espera un poco y verás Que de sol yo te vestiré Y la luna yo pondré a tus pies Y de estrellas te voy a coronar Como ejército en batalla serás María impuente y también Ya madre del salvador Serás la reina vestida de sol No te preocupes por mí Pídame los que te vi Serás en mi cielo una señal No te preocupes por mí Y de sol yo te vestiré Y la luna la pondré a tus pies Y de estrellas te voy a coronar Como ejército en batalla serás María impuente y también